Algunas personas piensan que llegamos al mundo ya con una canasta llena de penas, porque con eso de que hicimos cosas tan horribles en otra vida, de esas cosas que ni siquiera nos acordamos ni sabemos de qué se trata, pues en esta vida vamos a tener que pagarlas mis ángeles. Así que Corona de Lágrimas con Libertad Lamarque nos queda chica para sufrir y llorar en este valle de lágrimas, porque no se trata de aprender y corregir, no, 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 se trata de sufrir y de llorar. Y saben que mis ángeles a mí esto me parece muy trágico y creo que no de todo cierto, porque yo estoy convencida de que si tenemos el poder de decisión que se nos dio como regalo cuando llegamos a este mundo o bueno, cuando fuimos creados, pues entonces mis ángeles no estoy muy convencida de que vengamos todos a sufrir. La palabra Karma, si nosotros la vemos de una manera dramática, a mí sinceramente me da escalofrío y este cafecito es justamente de eso. Vamos a platicar del Karma, sí señores, sí señorí, así que córranle por el café, que aquí comenzamos el café con la abuela y vamos a platicar del Karma, ¿cómo lo ve la abuela? Pues ya estamos listos y listas para tomarnos nuestro cafecito. Fíjense mis ángeles que he estado recibiendo correos acerca de este tema y bueno, no solamente de este, de duendes, de hadas, etcétera y pues me ha sido imposible contestar todo esto, pero esto ya de plano hoy dije no, hay que hablar del tema. Hace unos días estaba hablando con Laurita, una de mis ángeles que estaba leyendo un libro del Karma, justamente y ya estábamos discutiendo del tema, pero hoy ya fue la caboz en la mañana, porque estaba platicando con una de mis ángeles que estaba llorando y pues me decía ella que todo lo malo que le sucedía era porque ella había sido muy mala en el pasado, que ella había ido a que ella había ido a que le echaran las cartas y en esa plática pues a ella le dijeron que todo era su karma, que ella en otra vida le había hecho daño a la persona. Y me acordé mucho de un video que ya tenemos por ahí que se llama Almas Gemeles, así que dije, ¡ay no! Ahora sí esto ya rebasó todo. Como ya saben, pues ahorita no puedo escribir bien porque traigo una manita lastimada de un nervio, así que nos vamos a tomar este cafecito como si lo estuviera frente a mí. ¿Por qué? Porque no hay guión, mis ángelitos. Espero que nos quede muy bien y que le tengan paciencia a la abuela, porque no es lo mismo escribir lo que voy a decir a ir diciendo las cosas como me vayan fluyendo, pero bueno. Aclaro antes que nada, mis ángelitos, que esto es lo que yo pienso. No es una verdad absoluta y tampoco es el evangelio según la abuela Gina. Así que si alguien difiere conmigo, pues muy bien. La verdad siempre va a ser aquella en la que nosotros creamos en base a nuestras experiencias, a lo que nosotros investigamos. Y pues yo creo que es muy bueno que haya diversidad de opiniones. Y hecha la aclaración, ahora sí ya prosigo con nuestro tema. Creo que todos nosotros hemos escuchado hablar del karma en alguna ocasión a lo largo de nuestra vida. En todas las religiones, sobre todo en las orientales, siempre existe esto de que las personas morimos y regresamos a otra nueva vida, con otro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí lo he comentado muchas veces que para mí es algo así como ir a una escuela donde nosotros vamos avanzando poco a poquito. Ya saben, vamos al kinder, luego a la primaria, luego llegamos a la secundaria, a la preparatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues vamos subiendo de grado según vayamos aprobando los exámenes. Así que si creo en esto, con toda seguridad la abuela, pues cree en la reencarnación. Y por supuesto que yo creo en este asunto de que regresamos nuevamente a una nueva vida, con un nuevo cuerpo, con nuevas situaciones. Pero yo, mis angelitos, sinceramente yo lo veo más como una evolución que como un castigo o un retroceso. Si yo escucho la palabra karma, pues a mi mente inmediatamente lo que viene es que karma viene a ser una acción que yo cometo, que va a tener una consecuencia. Ya saben, por aquello de toda acción tiene una reacción. Quiere decir que si hacemos algo malo, pues lo vamos a pagar, pero si hacemos algo bueno, pues entonces también eso tiene que regresar. Es lo que llaman el dichoso dharma. Y se vale que muchos de ustedes estén pensando, pero abuela, qué atrevida. Bueno, yo no soy oriental, yo soy muy occidental. Es decir, creo que nuestras acciones negativas tienen una energía negativa. Y las positivas tienen una energía positiva. Y esto, ¿qué tiene que ver? Pues que va a regresar a nosotros, mis ángeles. Porque todo regresa, ya sea lo positivo o lo negativo que nosotros estemos lanzando. Nosotros ya lo hemos platicado aquí muchas veces. Es como si lanzáramos una pelota contra un muro. Y esa pelota, cada que nosotros la lancemos, va a regresar. Hasta aquí todo bien. Todo perfecto. Cosechamos lo que sembramos y no hacemos con nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Nuestras acciones hacen bien o hacen mal. Y esto va a tener un efecto en nuestra vida tarde o temprano. Hasta aquí totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo en que nuestras acciones de vidas pasadas, pues nos ayudan de alguna manera en nuestra vida actual. Y esto es cuando de repente tenemos recuerdos buenos o malos que nos llegan de repente y nos detenemos y decimos, no, siempre no voy a hacer esto porque es que no sé por qué, pero no lo quiero hacer. ¿Qué pasa? Corregimos el camino porque tal vez en ese momento recordamos alguna cosita. Aquí también estoy de acuerdo. Pero ya ese asunto de andar escarbando en los registros, de andar consultando, pues ya saben esas personas maravillosas que son maestros, que tienen la seguridad de que nos pueden llevar a nuestro pasado. Y que como son seres mágicos nos van a decir qué fue lo que pasó en esas vidas. Yo en lo personal, mis angelitos, lo veo como algo muy dañino. Que si bien es cierto que hay mucha gente y hay miles de videos de esto, de que hay no, es que recordar lo que te pasó en el antiguo Egipto, etcétera, etcétera. Y de esto ya hablamos en ese video que les digo de las almas gemelas, donde siempre fueron personas súper importantes, son billonarios, pero nunca fueron un obrero, ni un panadero, ni un ama de casa. O sea, siempre fueron personas guau. Y aparte de que barato, no se crean que cobran. Pero imagínense, mis ángeles, alguien que vivió en Europa en la época, por ejemplo, de los vikingos o de las cruzadas, o en el tiempo de la Santa Inquisición. O sea, eran tiempos donde las cosas eran muy crueles. Y si vieron, por poner un ejemplo, la serie de vikingos, pues llegaban estos caballeros cortando cabezas y haciendo todo tipo de cosas terribles. A ver, díganme, ¿como para qué alguien querría recordar una cosa así de desagradable, de ver todo su pueblo incendiado? O no me voy lejos, la Segunda Guerra Mundial, mis ángeles. Que llegaban a llevarse a los hombres de la casa para que se fueran a servir al ejército. Y si se negaban, colgaban a la gente afuera de sus casas. O sea, ¿es de verdad que alguien querría recordar esas cosas? ¿Cómo de qué nos serviría? Yo tenía una amiga que murió el año pasado. Y a ella alguien le dijo que murió a manos de un loco que entró a su casa. Y bueno, no les voy a relatar lo que se supone que le pasó porque era algo bastante espeluznante. Pero sí les puedo decir que después de eso, ella vivió con miedo toda su vida. ¿Por qué? Porque esta persona le dijo que se iba a topar nuevamente con este personaje. Que este personaje le iba a volver a hacer lo mismo, que le iba a hacer daño. ¿Y qué creen mis angelitos? Ella toda su vida vivió poniendo chapas, protecciones en las ventanas, cuidándose de todo el mundo. Y murió por este bicho que nos está matando desde el año pasado. Así que yo creo que fue un desperdicio el que se estuviera preocupando por algo que jamás llegó. Ella vivió con muchísimo miedo a algo que sinceramente yo creo que se le ocurrió a este urú mágico. O qué sé yo mis ángeles. Porque ella finalmente de lo que murió no tenía relación alguna con esa fantasía. Que encima de todo, ella pagó para que se la pusieran en la cabeza. Ah, pero no fue la única. Esa misma persona abrió los registros de un amigo mío que también murió el año pasado. Y a él le salió con la novedad de que él había sido un depredador. Sí, sí. De esos que se están imaginando. Y este caballero era más bueno que el pan, así de sencillo. Era casado, tenía sus hijos, era buen hijo, buen marido. Muy buen amigo también. Creo que era una de las personas más nobles y más desinteresadas que he conocido jamás. Pero después de que esta persona abrió sus registros, sucedió que a él todo lo que le pasaba era porque él había sido una muy mala persona. Así que si lo estafaban o pasaba algo malo, pues él no hacía nada porque estaba pagando el karma. Cosa que sinceramente, mis angelitos, yo siempre dudé. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia idea y yo no creo que pasemos de caminar a correr un maratón, mis angelitos. Y él sinceramente pues tenía una vida fantástica, no tenía privaciones de ningún tipo. Tenía una mujer muy hermosa que aparte era buena, excelente cocinera, buena mamá. Hijos que pues nunca le dieron problemas aún ya a pesar de que ya eran adultos sus hijos. Tienes puras satisfacciones. Así que yo supongo que para llegar a este tipo de vida, pues tuvo que haber sido porque él trabajó en vidas anteriores para ir creciendo. Porque de otra manera yo no creo que hubiera tenido una vida tan tranquila, sin problemas. Y de hecho no se murió de lo que están pensando. No, no, lo de él no fue del bicho, mis ángeles. Su hija se acababa de casar hacía, ¿qué les diré? Como una semana. Estaba feliz de la vida, estaba contento con su vida. Se fueron a dormir. En la mañana su esposa se levantó, fue a preparar el desayuno, etc. Ya cuando vio que él no se levantaba, subió a ver qué era lo que estaba pasando, le habló, no reaccionaba y se dio cuenta que él estaba muerto. Pero estaba muerto con una expresión tranquila. Así que no es que yo sea incrédula, mis ángeles, pero sería muy bueno que alguien me explicara. Como pasamos de ser super malos de malolandia, ángeles haciendo bien por todos lados. Porque este hombre aparte ayudaba a medio mundo. Y no sé ustedes, mis ángeles, pero yo en lo personal creo que el libre albedrío nos hace dueños de nuestro destino. Y esto no lo digo en este momento porque se me acaba de ocurrir. Creo que ustedes, si se ponen a ver los videos, se van a dar cuenta que es lo que yo siempre digo. El destino está ahí para cumplirse, pero el cómo llegamos a ese destino lo vamos a decidir nosotros. Solamente nosotros. ¿Cómo? Con nuestras acciones, con nuestras decisiones y con la actitud que tengamos nosotros ante la vida. Bueno, no sé. Creo que aquí muchos de nosotros podemos tener opiniones bien, pero bien diferentes, mis ángelitos. Y cada uno de nosotros, por supuesto, que puede pensar lo que mejor le parezca. ¿Saben por qué? Porque van a tener razón. Porque la verdad siempre va a ser la que ustedes crean. Hasta que, bueno, hasta que venga alguien y les demuestre lo contrario. O bien que les explique algo de una manera tan convincente que los haga repensar las cosas, buscar información y que ustedes cambien esa idea, pero por ustedes, no porque alguien se los llevó como borreguitos. Ah, mira, esta es la verdad y en esto tienes que creer porque yo soy un gurú. Así no funciona. Lo que yo puedo decirles, mis ángeles, es que a lo largo de mi vida, si hago algo malo, más tardo en hacer eso malo que en pagarlo, ¿eh? Y eso, por supuesto, que yo lo considero karma. Yo de verdad estoy súper convencida que todo lo que hacemos en esta vida es igual que jugar frontón, mis ángeles. Lanzamos la pelota contra la pared y para mí esa es la acción. La reacción viene cuando la pelota regresa a nosotros con el doble de fuerza con el que aventamos esa pelota. Así que estoy convencida de que si lanzamos algo malo, recibimos algo malo. Si lanzamos algo bueno, recibimos algo bueno. Y no siempre de la mano de la persona a la que le dimos algo malo o a la persona que le hicimos daño o le infringimos dolor de alguna manera. Simplemente esa acción yo creo que pues genera una energía que va a regresar a nosotros con el doble de fuerza con el que nosotros la liberamos. Es decir, eso que no sabemos todos de memoria, toda acción genera una reacción. Pero bueno, cuando se habla de karma se dice que cuando nosotros nos morimos, volvemos a este mundo, entonces vamos a reencarnar y vamos a pagar el daño que hicimos, pero hasta que regresemos. Es decir, si golpeamos nos golpean, si robamos nos roban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no solo lo malo, también se dice que de la misma manera va a regresar lo bueno igual. No siempre de la mano de la persona a la que le hicimos el favor o a esa persona que la sacamos de algún problema. Pero el día que nosotros estemos en problemas o necesitemos ayuda, siempre va a aparecer alguien que nos resuelva el problema o que nos saque del problema de alguna manera. Pero cuando hablamos de karma no nos limitamos a la acción de hacerle daño a alguien solamente. También se trata de eso que yo aquí les digo todo el tiempo. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo en qué momento lo hacemos. El daño que hacen nuestras palabras también tiene una carga de energía bastante grande. Y por supuesto, mis ángeles, que también cuando nosotros estamos pensando en hacerle mal a alguien, también eso que nosotros estamos pensando hacerle a la otra persona o las maldiciones que le lanzamos a la otra persona, aunque ustedes no lo crean, mis ángeles, esas cosas regresan a nosotros, las estamos atrayendo a nosotros. No van a ir a dar a esa persona esos pensamientos negativos, no, van a regresar, pero a nosotros. Y tan es así, mis ángeles, que díganme cuántas veces después de estarle deseando mal a alguien, no decimos con una sonrisita, ¡ay! Esto me pasó por andar deseándole el mal a los demás. Y nosotros le estamos diciendo, riéndonos a manera de broma, pero esto es justamente así, mis ángeles, es una realidad. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos, es como estar en un partido de frontón, donde nosotros estamos lanzando esos pensamientos como si fueran una pelota hacia un muro, y esa pelota que nosotros estamos lanzando va a regresar con el doble de fuerza directamente a golpearnos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos manejando esa energía, tratando de que le cayera a otra persona, pero eso tarde o temprano regresa, mis ángeles. Y para algunas personas, como para su servidora, es al momento, no se crean que a mí me las guardan. Y claro, claro, yo sé que en cada cultura y en cada religión tienen su idea del karma. De repente algunas personas escriben acerca de que pactamos para venir a sufrir, a llorar a este doloroso y oscuro valle de lágrimas. Y yo me pregunto, si Dios es todo amor y es todo perdón y es todo paz, y pues se supone que es nuestro Padre Creador, ¿es en serio, mis ángeles, que nos envían a sufrir grandes tribulaciones sin razón, solo porque nosotros lo decimos? Porque nosotros estamos convencidos de que nos mandaron a pagar por cosas que hicimos en otra vida. Mis ángeles, ni siquiera nos acordamos de esas cosas. Si se supone que esto es para aprendizaje, entonces quiere decir que si yo voy a la escuela, no voy a ir a Extraordinarios. No me van a decir, reprobaste química o historia o biología. Simple y sencillamente, ah, no, reprobaste. ¿Pero por qué reprobé? Pues no más. ¿Cómo que no más? Sí. Sí, este, vuelve a repetir el año y ahí en el año te vas a enterar por qué reprobaste. Oye, no, dime por qué reprobé. No, pues no más, ándale. Vuelve a repetir el año. O sea, mis ángeles, no, no funciona así. Los que somos padres y nuestros hijos nos dicen que quieren pactar con nosotros para aprender del dolor, para aprender a sufrir, porque ellos quieren aprender caminando sobre vidrio, cayendo al suelo una y otra vez, hiriéndose con esos vidrios. Mis ángeles, nosotros como padres defectuosos que somos llenos de errores, que no somos toda paz, ni toda comprensión, ni todo amor, ¿permitiríamos eso? Por supuesto que no, mis ángeles. La respuesta sería un rotundo no. ¿Por qué? Porque buscaríamos hacer que nuestros hijos entiendan que eso es peligroso, que hay otras formas menos dolorosas de aprender. Y trataríamos al máximo de evitarle a nuestros hijos cualquier tipo de dolor. Ya no digo a nuestros hijos, mis ángeles, a una mascota que tengamos en nuestra casa, que digamos nosotros que le tenemos afecto, que la queremos. Si nosotros vemos que el animalito va a comer algo que le va a hacer daño o se va a lastimar, somos los primeros en correr a quitar al animalito. Y no son nuestra carne ni nuestra sangre, son nuestras mascotas. Ahora imaginémonos en el caso de nuestros hijos, que son nuestra piel, nuestra sangre, nuestro todo. Y como les digo, siendo padres defectuosos, que tenemos muchísimas fallas, simple y sencillamente, por lo menos los padres, que si queremos a nuestros hijos, vamos a tratar de evitar que se lastimen. Y si no, díganme cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos tengan más de lo que nosotros tuvimos y cuántos de nosotros nos esforzamos y nos matamos a trabajar para que nuestros hijos tengan aquellas cosas que nosotros no tuvimos o que si sí las tuvimos queremos que ellos vuelen más alto que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los amamos? ¿Y cuántos de nosotros no nos las pasamos trabados de coraje? Pasando corajes uno y otro y otro y otro día, tratando de enseñarles a nuestros hijos cuáles fueron nuestros errores para que ellos no los cometan, para que ellos no salgan lastimados con lo que nosotros salimos lastimados. Y encima de eso, de que se nos acaba el hígado tratando de hacerlos entender, tenemos que escuchar aquello de, es mi vida, no te metas en mi vida, a mí déjame que sufra, tú ya viviste tu vida, déjame sufrir, yo sabré qué hago. Y a la hora que están en los problemas, ahí estamos papá y mamá, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien, aunque por dentro estemos pensando, yo sabía que esto te iba a pasar, traté de evitarlo, ya, ya vas, pero en el momento ahí estamos con nuestros hijos viendo de qué manera los sacamos del problema, de qué manera vamos a minimizarles el dolor. Entonces, mis ángeles, díganme una cosa, ¿por qué un Padre Creador que es todo amor, todo bondad, todo paz, todo comprensión, no como nosotros, hago la aclaración, que somos padres, que nos enojamos, que nos llenamos de ira, que sí les damos sus buenas reprimendas, que a veces no somos pacientes? No, 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 yo hablo de un Dios Padre que es todo perdón, que es amor, que es paz, que es sabiduría. A ver, explíquenme, seamos lógicos, ¿por qué si ese Padre es mejor que nosotros y tiene capacidades que no tenemos nosotros porque Él se supone que no tiene los errores humanos, ¿por qué nos mandaría a sufrir si se supone que nos creó, que nos ama porque somos sus hijos? ¿Cómo por qué nos mandarían a sufrir? Pues no, mis ángeles, simple y sencillamente no tiene sentido. Muchos de nosotros somos padres de niños que van y sufren a la escuela, nosotros como papás los mandamos a la escuela a aprender, pero nosotros no podemos estar pegados a nuestros hijos el rato que están en la escuela, siempre va a haber un grandulón o una grandulona que nos moleste a nuestro bebé, siempre va a haber el perruchillo que de repente tiene problemas en su casa y va y les pega a los demás niños, el que les va a quitar el lonche, el que les va a quitar el dinero, la maestra malvada que se dedica a hostigar a nuestros hijos y nosotros los mandamos a sufrir. No, mis ángeles, es parte del proceso. En la escuela nuestros hijos van a ir aprendiendo poco a poquito a defenderse y nosotros como padres vamos a estar ahí para apoyarlos, pero no podemos nosotros evitarles a nuestros hijos ese tipo de cosas. Podemos orientarlos, no se los podemos evitar, pero no somos nosotros como papás los que los estamos mandando a sufrir. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la escuela a pelearnos con los maestros y en ocasiones vemos al chiquillo y quisiéramos tener de nuevo 6, 7 años, traer trencitas para ir a darle unos aventones al chiquillo y decirle oye, no te metas con mi bebé, pero no podemos hacerlo porque no tenemos la edad, porque somos adultos, se supone que tenemos que razonar, pero no somos nosotros los que estamos mandando al bebé a tener problemas. Lo único que podemos hacer como padres es orientar y cuidar. Así que para mí, pues no tiene mucho sentido pensar que ese Dios en el que yo creo, ese Dios que yo creo que está ahí para protegerme, para cuidarme, para mandarme ayuda cuando yo la necesito, me mandó a este mundo a sufrir y a padecer. Yo, sinceramente, no creo eso. Ahora bien, yo sinceramente, mis ángeles, aquí yo lo he comentado muchas veces con ustedes, yo estoy convencida de que este mundo en el que vivimos nosotros, este es el infierno. Es aquí donde nosotros pagamos el dichoso karma, pero de diferentes maneras. Díganme, ¿cuántas veces, mis ángeles, los que creemos en Dios, los que sí somos personas de bien, que no le deseamos mal a nadie y demás? Pero, ¿cuántos de nosotros en un momento de coraje hacemos daño a alguien o decimos algo que no debimos decir y lastima a otra persona? Y si nosotros tenemos temor de Dios, más tardamos en hacerlo que en pagarlo. Si ustedes se ponen a revisar, se van a sorprender de cuántas veces han pagado la cuenta casi casi en el momento. Aunque claro, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes también están pensando, pero a ver, abuela, es que a mí me dañaron y la persona es muy feliz y me hizo mucho daño. Oigan, mis ángeles, ¿y realmente será feliz? ¿O será que no va por ahí publicando sus miserias para no hacer felices a sus enemigos? Porque créanme, mis ángeles, que todos pagamos. Y aunque ustedes crean que esa persona no está pagando, nunca hay felicidad completa. No importa que sea lo que hagamos, creo que ustedes se han dado cuenta que siempre va a haber algo que nos oprime el corazoncito. Y eso, mis ángeles, yo lo he vivido muy de cerca con personas que, pues, me han calumniado, me han dañado de una o de otra persona, haciendo que, pues, la gente de alguna manera te vea diferente a como tú eres, etc. ¿Por qué? Por envidia, por coraje, por lo que ustedes quieran. Y es gente que en la actualidad vive con mucha tristeza. Y yo vivo tranquila, mis ángeles. A lo mejor no me sobra el dinero, a lo mejor no tengo una vida llena de lujos, pero tengo una tranquilidad que no había tenido nunca en mi vida, mis ángeles. Al grado que en ocasiones a veces le digo a mis hijos y a mis amigas, oye, ¿no será que ya me voy a morir? Porque tengo una vida en la que ahorita, pues, no pasa nada malo. Tengo una vida súper tranquila, hago lo que se me da la gana, voy a donde quiero ir. Bueno, ahorita con lo del bicho, no, no se crean, porque le tengo miedo a ese bichillo. Pero de cualquier manera, pues, tengo una vida muy tranquila. Y hace unos días platicaba yo con una amiga a la que una persona le hizo muchísimo daño. No, nada más le quitó al marido, mis ángeles. Le calumnió a los hijos, o sea, una cosa terrible. Pues fíjense que el hombre este muere. Después de que muere el hombre, a esta persona le da un cáncer de huesos. No saben lo mal que le está pasando esta persona. Mi amiga, para este tiempo, pues, tiene una vida muy relajada. Los hijos graduados pagó las carreras con muchísimo sacrificio. Porque el hombre, lógicamente, le quitó todo. Y la amante se quedó con todo lo que él tenía. Pero, ¿de qué le sirve a esta persona todo lo que les quitó? Cuando los dos hijos de ella la dejaron sola, ella está con un cáncer de huesos, se está muriendo la mujer. ¿De qué le sirvió el dinero? ¿De qué le sirvió todo el daño que le hizo esta familia? Cuando esta familia, en la actualidad, pues, tienen una vida tranquila. Ella ahorita tiene nietos. Se compraron una casa que a lo mejor no era tan bonita ni tan grande como la que tenía. Pero tiene una casa bonita ahí mismo en la casa donde ella vive. Dividieron la casa. Tiene un hijo que vive a un lado de ella. El otro vive arriba de ella en una casita que hicieron sobre la de ella. Porque para esto, ese terrenito donde ellos construyeron, mis ángeles, fue una herencia que le había dejado el papá a ella, que lo tenían ahí como casita de campo. La ciudad creció, se pegó a la ciudad, el terrenito, y cuando se quedaron en la calle, pues, ahí comenzaron a construir. La cosa es que ella ahorita, en este momento, tiene una vida muy tranquila, muy agradable, y la persona que la dañó, sí, le quitó todo, se quedó con el marido, con las cosas del marido, con todo lo que ellos trabajaron a lo largo de su vida. Pero el pago que está dando esta mujer es terrible, mis ángeles. Así que el karma, sí, sí existe, pero lo pagamos aquí, no lo vamos a arrastrar. Además de que les recuerdo que a nosotros nos dieron la libertad de decidir. Entonces, yo creo que el karma, pues, en mucha parte son nuestras decisiones, no solo nuestras acciones o los pensamientos que podamos tener. Yo lo comentaba con Laurita, que cuando llegamos a una escuela de niños, pues, bueno, eso es parte de nuestro destino, que es ir a la escuela. No decidimos nosotros a qué escuela vamos a ir, eso lo van a decidir nuestros padres. Ahí en esa escuela nosotros conocemos a los amiguitos, van a estar los buenos, los malos y los muy malos. ¿Será, mis ángeles, que es nuestro destino toparnos únicamente con los malos de Malolandia en esa escuela? ¿Será que va a ser nuestro destino sufrir? Así nada más porque Dios dijo, no, es que este niño va a sufrir en esa escuela. Voy a orientar todo para que sus padres lo metan a la peor escuela, donde le toquen los puros niños maluchitos, y que esos niños lo ataquen todos los días. ¿Será eso, mis ángeles, o será que nosotros vamos a decidir con nuestras acciones y nuestras decisiones cómo nos va a ir en esa escuela? Podemos ser niños muy apagados, que no hablemos con nadie, y tengamos el rechazo de los demás compañeritos, o podemos ser niños muy extrovertidos, que seamos los primeros en subirnos arriba de la banca a aventar papeles cuando se sale el maestro, o podemos ser esos niños que nos reímos de todos, no estamos con los buenos, no estamos con los malos, simple y sencillamente disfrutamos el momento. Pero eso va a ser nuestra decisión. Y yo supongo que eso es lo que piensa Dios. A ver, niños, ustedes aquí pueden elegir ser calladitos y apartados, o ser los raritos del grupo, o pueden elegir hacer el tonto, convertirse en los más divertidos del grupo, los que hacen reír a los demás, para que todos los vean como tontos sin serlo. O también pueden decidir por qué no ser los aplicados del grupo, y ser esos cerebritos a los que todo el mundo los van a respetar. O los tremendos, pueden ser también esos niños, los demonios de Tasmania del grupo, o los populares, por qué no, los más bonitos, los más guapos, los que van diario a la moda. Pero eso, mis ángeles, ¿quién lo decide? ¿Lo decidirá Dios? ¿O lo vamos a decidir nosotros? Yo sinceramente creo, mis ángeles, que van a ser nuestras decisiones, y la actitud que tomemos para ver cómo es que nos va a ir en la escuela. La escuela puede ser muy mala, y puede ser muy divertida para algunos, y muy mala para otros. Esto de qué depende de la actitud de cada persona, de cómo sea, cómo va a enfrentar los problemas, y qué decisiones tome para poder salir de los problemas que le lleguen. Esto es algo así como lo de las almas gemelas, que ya incluso me he peleado con dos o tres de mis angelitos, que hasta dejaron mi canal, oigan, porque cómo me atreví yo a decir que no existía eso de las almas gemelas. Bueno, mis ángeles, a mí me parece tremenda burrada, eso de que hay que aguantar, porque, pues como ya lo decían nuestras abuelas, es nuestra cruz, mis ángeles, no importa qué pase en nuestro matrimonio, hay que aguantar. Así que si el tipo es gritón, si es un ogro, si las lastima, pues nos quedamos ahí, porque pues es nuestra redención, porque, ay, con toda seguridad dañamos ese pobre hombre en el pasado, y en este tenemos que pagar para poder evolucionar. Y todo ese sufrimiento, pues se lo ofrecemos a Dios, que va a estar, yo me imagino que muy feliz, de recibir nuestro sufrimiento. Esto es lo mismo, mis ángeles, que el día de la madre, lleguen nuestros hijos y en lugar de llevarnos un ramo de flores o un perfume, lleguen con un látigo, se comiencen a golpear y ya cuando estén sangrados, nos digan, madre, te amo tanto que te ofrezco mi dolor. Ey, ajá, seguramente vamos a apreciar mucho que nuestros hijos nos regalen dolor, que nos ofrezcan su sufrimiento. Yo, mis ángeles, me pregunto si Dios estará contento con todo eso, de que ya todos lastimados nos inquemos y le digamos, Señor, te ofrezco mi sufrimiento. Yo más bien imagino que Dios se nos quedaría viendo pensando, pues yo no le veo las ataduras, no tiene una venta en los ojos, está sano o sana, con todas sus facultades mentales y físicas completas. ¿Por qué estará tolerando esto mi hija o mi hijo? ¿Será que espera que le mande un ejército de ángeles con espadas ardiendo, para defender a este hijo o a esta hija mía? Ah, caray, pues que no sería más fácil que buscar otra pareja. Yo no creo que Dios vea con placer que estemos sufriendo, porque nosotros como padres humanos, ¿qué hacemos, mis ángeles? Vienen nuestros hijos, nos dicen algo de ese tipo, que ya no estamos en los 50, ni en los 40, ni siquiera en los 60, ni en los 70, que todavía si era una mujer divorciada, ay, no, no te juntes con fulana porque está divorciada. No, estamos en el siglo XXI, mis ángeles, como padres, ¿qué hacemos? Uy, no, no, hijo, no aguantes esas cosas, o hija, no aguantes eso, déjalo o déjalo, punto. Ya veremos cómo le hacemos con tus hijos o contigo, pero me lo dejas o me la dejas. ¿Por qué? Porque como padres no soportamos ver sufrir a nuestros hijos. Entonces, ¿en qué planeta Dios va a ser feliz viendo sufrir a sus hijos? Ah, no, abuela, es que por el karma. No, 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 es que para eso hay leyes. Dios no quería estarnos castigando a cada uno porque es padre. Es como, se las voy a poner sencillas, mis ángeles. Si tenemos un hijo que es ladrón, nuestro hijo sabe que hay una ley que dice que si roba puede ir a dar a la cárcel. Nosotros como padres no queremos que nuestro hijo robe y tampoco queremos que vaya a la cárcel. Sin embargo, nadie nos va a preguntar si nuestros hijos roban, los van a llevar a la cárcel porque se está cumpliendo con la ley. Robar es un delito y no necesitan que papá o mamá vayan y lo lleven a la cárcel. La misma policía se encarga de llevárselo. ¿Por qué? Porque es un delito. De la misma manera, hay leyes universales como esta del karma y esto del karma es aquello de causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos, pues regresa simplemente. ¿Cómo? Con la misma intención que nosotros lo entregamos. Y esto lo podemos ver como karma cuando es algo malo o como dharma si es algo bueno. Pero de esto despuesito hacemos un video para ver de qué va. Lo que sí, mis angelitos, yo sinceramente estoy convencida que cuando llegamos a la vida, pues llegamos nosotros pues con las herramientas que necesitamos para salir adelante. Y hay gente que dice, no, es que hay gente que ya viene marcada. Yo creo que depende porque hay historias de famosos que vienen de unas situaciones realmente muy precarias y salen adelante. Y hay historias de gente que llega con todo a este mundo y termina prácticamente sin nada. ¿Cuántas historias no hay de gente que se gana la lotería de no tener nada, de tener unas vidas terribles y de repente se hacen millonarios, tienen un mal manejo de su dinero? Y bueno, la gente a la que ayudaron muchas veces ni siquiera se acuerdan de ellos. Y aquí será que Dios dijo, no, yo quiero ver sufrir a mi hijo, no. Dios dijo, ya no quiero que sufras, te mando dinerito, te haces millonario. Y después, lo que lleva la persona a la pobreza, pues no son precisamente los designios divinos, mis ángeles. Son las decisiones de esa persona y el mal manejo que hizo de su dinero. La oportunidad se la dieron, el dinero ahí estuvo. Si no lo cuidó, pues no es culpa de Dios y no creo yo que tampoco se trate del karma. Más que eso de que nos mandaron este valle de lágrimas a sufrir para ofrecerle a Dios nuestro sufrimiento, yo estoy plenamente convencida de que las malas acciones siempre tendrán un efecto negativo en nosotros y en la gente que nos rodea. No importa cuánto tiempo pase de que hicimos ese daño o de que calumneamos a alguien y le destruimos la vida, tarde o temprano se nos va a llegar la factura. Pero no creo que se trate de arrastrarla a la siguiente vida y a la siguiente y a la siguiente, eso sí, yo no lo creo. Lo que sí creo es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de pensar y de analizar la situación que estamos viviendo y también de tomar las decisiones para mejorar la situación que estemos pasando. Porque es justamente esto lo que nos va a ayudar a salir adelante de cualquier situación. Eso de resignarnos al sufrimiento, porque es que no es que es mi karma, es que todo lo que me pasa es mi karma, caray. Es en serio, en serio, podemos pensar que todo lo que nos pasa lo tenemos que aguantar y soportar porque es nuestro karma. Por Dios, es como si me dijeran que me van a dar un pedazo de carbón ardiendo, me lo van a poner en la mano y yo tengo que quedarme con ese pedazo de carbón en la mano. Porque es mi karma. ¿Cuál? Inmediatamente lo arrojo y voy y meto mi manita al agua, mis ángeles, porque eso es mi decisión también, el quedarme con el carbón ardiendo en la mano o tirar el carbón y curarme mi manita. Si tenemos libre albedrío y el poder de decidir si queremos o no hacer algo, si queremos o no ir por un camino o por otro, no sería más fácil, bueno, no es más fácil tomar esas decisiones ahora en lugar de esperar a nuestra próxima vida. Ya saben, no es que mi próxima vida va a ser mejor. No, por Dios, que no es más fácil vivir al máximo esta vida que tenemos nosotros. Reconociendo que esta vida que nos está tocando vivir con un cuerpo que a lo mejor no nos gusta, con una familia que tal vez no nos guste o como quieran y manden, pero sin embargo esta vida es un regalo. Bueno, ¿qué importa si nuestras circunstancias no son las mejores? Si nosotros tenemos salud, si estamos bien de nuestras facultades. Mis ángeles, nosotros podemos salir para salir adelante, ¿qué no? Son nuestras decisiones las que pueden librarnos de ese dichoso karma, entre comillas. Porque yo, mis ángeles, yo no creo en ese karma de que estás pagando algo que ignores. O sea, no, yo creo en el karma de eso malo que yo sé que hice y que al momento de que me pasa algo yo lo reconozco y digo, ay, es que le hice tal a tal persona. No, es que le contesté muy mal a fulano de tal o a fulana y ahorita me acaban de poner un grito en el supermercado o algo. Eso para mí sí es karma. Pero eso de que vine a este mundo a sufrir y a pagar cosas de las que ni siquiera me acuerdo, pues no, por supuesto que no. Y como les digo, no me digan que esto es imposible porque hay miles de casos de personas que nacieron sin un solo centavo, personas que nacieron en la pobreza con una niñez y una juventud súper difícil y aún así amasaron grandes fortunas a base de trabajo, a base de no rendirse, a base de negarse a aceptar un destino que ellos sabían que podían modificar. ¿Cuántas personas no hay que, pues crecen en situaciones sumamente difíciles y sin embargo no caen en vicios, no nada, son hombres y mujeres de trabajo que si bien es cierto que a lo mejor no tienen riqueza, son buenas personas, tienen mucho que aportar a la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque es gente que siempre está dispuesta a ayudar a otros, que a pesar de lo mal que les fue en la vida, no van por ahí sembrando odio y veneno en los demás, por el contrario. Tratan de hacer que otras personas vean lo que les sucedió a ellos para que no les suceda lo mismo. Y también tenemos mucha gente que crece en medio de la opulencia, que tienen dinero para hacer lo que se les da la gana y terminan en la calle sin zapatos, hundidos, totalmente en vicios porque no valoraron ese lugar donde les tocó nacer. Así es de que mis angelitos, eso de que de una vida a otra pago el karma, no, 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 no. Nuestro destino lo decidimos nosotros. Sí es cierto, hay cosas que tenemos que pasar porque tal vez son lecciones que no hemos aprendido. Es como les digo, como cursar en una escuela que vamos del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que cada que llegamos a un grupo, nosotros sabemos exactamente cuáles son las materias que estamos reprobando y es en vida como nosotros vamos a pagar esas materias para seguir avanzando. Pero es más fácil pensar que ya venimos con una vida marcada por el karma. Ya saben, el problema de los seres humanos, yo creo, es que la mayoría de nosotros queremos que nos regalen una lámpara de aladino y decirle, yo deseo ser rico, ser guapo, ser agradable, tener dinero y salud eternamente. Y entonces ya sale el genio y de un chasquido ya tenemos todo lo que pedimos, sin luchar, sin molestarnos y sin nada. Nada más porque nosotros lo deseamos. Ah, porque eso sí, queremos todo rapidito. Y esto, mis ángeles, no es así. Es un poco como lo que yo les comento aquí, cada semana cuando pensamos en un pastel, que decimos, ay, quiero hacer un pastel. Lo primero es, ¿cómo lo quiero ese pastel? Luego, ¿qué necesito para hacer ese pastel? Luego tenemos que buscar nuestra receta, comprar los ingredientes y nos ponemos a trabajar. Ya que nos pusimos nosotros a trabajar, vaciamos nuestra mezcla al molde, la metemos al horno y tenemos que esperar un muy buen rato para que esté listo el pastel. ¿Cuánto tiempo? No el que nosotros queramos, mis ángeles, porque eso también lleva un tiempo, que debe ser el justo para que esté bien cocido y para que no se nos queme. Si abrimos el horno antes de tiempo, pues vamos a tener un pastel tipo dona con un agujero al centro. Y ya arruinamos nuestro pastel. Si lo sacamos después, pues entonces vamos a tener un divino y amargo pastel negro. Y no de chocolate, ¿eh? Quemado. ¿Por qué? Porque lo dejamos más tiempo del que teníamos que dejarlo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nosotros queremos en esta vida, tenemos que saber qué es lo que queremos, cómo vamos a llegar a eso que queremos. Y sobre todo, vamos a tener que respetar los tiempos, mis ángeles. No es cuando nosotros queramos. Es cuando tienen que llegar las cosas a nuestra vida. Todos son tiempos en esta vida. Todo es detenernos cuando debemos detenernos y avanzar cuando podemos avanzar. Y en ocasiones, más de una vez en la vida de todos nosotros, lo único que nos va a quedar es simplemente dejarnos llevar por la corriente, dejar que nos lleve sin oponer ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer nada al respecto. Y ojo, mis ángeles, no lo digo yo, ¿eh? Yo les repito nuevamente lo antes dicho. Sin duda es un sinnúmero de personas que sin tener absolutamente nada en esta vida, de haber nacido sin ninguna oportunidad, sin que nadie diera un 20 por esas personas porque pensaron que toda la vida iban a ser fracasados, trabajaron y se esforzaron y hoy por hoy son millonarios. Y otros cuantos ya murieron, pero dejaron tanto dinero a sus familiares que no se lo gastan ni en tres generaciones. Y estas personas nacieron sin ninguna oportunidad. ¿Qué los llevó a hacer grandes fortunas? La suerte. La suerte no existe como tal, mis ángeles. Es el trabajo de las personas. Cuando a una persona le va bien, la gente dice, es que tiene suerte. No, es que esa persona... Miren, yo aquí tengo una persona a la que sigo. Es un señor ya grande. Visiten su canal, por cierto. Los invito a visitar su canal. Es el señor Ángel Verdugo. Él habla de política. Yo a este señor lo admiro de verdad. Y a este señor, a las 6 de la mañana, todos los días, llueve, truene o relampaguee. Ahí está el video. ¿Ha crecido su canal? Sí, ha crecido mucho su canal. ¡Ay, qué suerte! No, no es suerte. Para nada. Es un señor que todos los días se levanta, hace sus videos, tiene un compromiso con el canal y con la gente que lo está viendo. Ese señor trabajaba para un grupo de radio, ahorita creo que es multimedia, ahorita no me acuerdo bien para cuál. Pero el punto es que a él le dijeron, no puedes hablar de tal y tal y tal tema. Este señor dijo, ¿sabes qué? Yo soy una persona seria y pues yo no voy a decir cosas que no siento. Así es de que dejó ese lugar. Y inmediatamente se puso a trabajar en su canal de YouTube. Le ha ido muy bien al hombre, pero nadie le ha regalado los logros que tiene el hombre. Cada que dice algo da una razón. Esto es así por esto. Es que dijeron tal cosa, pero no, no es así porque en tal libro dice esto y si revisan tal está así, 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 así. Entonces, ¿a este señor le ha ido bien? Sí, claro que le ha ido bien, pero no ha sido regalado el que le haya ido bien. Le está yendo bien porque el señor se esfuerza en su trabajo, le gusta lo que hace y tiene un compromiso. Así es de que, mis ángeles, esto no es de que es de suerte. No, la suerte, mis angelitos, no existe. Existe el trabajo, nuestras decisiones y la actitud que tengamos nosotros ante la vida. Y yo, mis angelitos, estoy convencida de que la vida se trata muchas veces de soltar, de dejar que la vida nos lleve y una vez que ya estemos en la otra orilla, ahora sí explorar qué es lo que hay de nuevo en esa orilla y utilizar todos los recursos que se nos presenten en ese momento para seguir avanzando. O bien, podemos sentarnos en esa orilla a llorar por todo lo que dejamos atrás, por todo lo que no nos pudimos traer a esta nueva orilla y pues ahí quedarnos, mis ángeles. Pero yo creo que aquí también entramos a nuestras decisiones. No es cosa de karma, son nuestras decisiones. O nos quedamos llorando o nos podemos a trabajar y vemos qué es lo que podemos sacar. Y a lo mejor ya en la otra orilla descubrimos que todos los elementos que tenemos en esa orilla nos van a llevar más allá de a donde hubiéramos podido llegar donde estábamos. Aunque también, por supuesto, podemos negarnos a que nos lleve la corriente y esta, pues, ¿qué creen? De todos modos nos va a arrastrar. De todos modos nos va a llevar a esa orilla a la que teníamos que ir. La diferencia es que vamos a llegar todos golpeados, doloridos, medio ahogados y apenas vamos a poder darnos cuenta de las herramientas que tenemos a la mano porque vamos a estar muy ocupados limpiando nuestras heridas y quejándonos de lo mal que nos fue con esta arrastrada. Y ahí podemos quedarnos sentaditos llorando al lado del río semanas, meses y años si queremos, ¿eh? Y ahí sí yo no les digo nada, caray, a qué karma tan difícil. Ay, quítenme esas caras, mis ángeles. Que eso yo se los digo con pleno conocimiento de causa. Yo aquí no hablo mucho de mi vida porque el día que hablo de mi vida con alguien, pues, ¿qué creen? Que resulta que sí tengo una vida muy interesante y la gente piensa que estoy mintiendo hasta que de repente un día a alguien mal les cuenta y me dicen, oye, fíjate que cuando me dijiste, pues, no, no te creí, pero me dijeron que tal, tal, y yo que pensé que era mentira. Así que les puedo asegurar, mis angelitos, que yo hablo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque he estado en muchos problemas y gracias a Dios he salido de todo sin importar lo duro que me hayan dado y lo mal que me haya ido. Siempre que he salido de un problema, rápidamente me vuelvo a poner de pie y me va muchísimo mejor de lo que me iba antes de que esas personas o esa persona me pusiera de rodillas. ¿Por qué, mis ángeles? Porque yo estoy convencida de que la vida la hacemos con nuestras acciones y nuestras decisiones y la opción es mía de si me quedo ahí llorando o si decido ponerme de pie y buscar nuevas alternativas. Pero el punto, mis ángeles, es que yo si algo puedo asegurarles es que el karma lo pagamos aquí. No nos vamos limpios de este mundo, ¿eh, mis ángeles? Lo que no pagaron en su juventud termina con enfermedades realmente tristes y dolorosas cuando lleguen a viejos o abandonados por los hijos o sin amigos o sin nadie. Muchas veces este tipo de personas que han sido malos toda su vida, que no les han importado los demás, que han abusado de su poder o de su dinero para pasar sobre de otras personas, terminan, mis ángeles, muriendo totalmente solos. Yo no hace mucho veía un programa de Japón, justamente de personas que se dedican a limpiar las casas de algunas personas que mueren en total soledad y duran muchísimos días ahí en su casa hasta que alguien les avisa que huele mal algo en esa casa. Entonces van ellos, limpian las casas, todo eso que tenían las personas, fotografías, pues ya saben, objetos a los que nosotros les tenemos luego mucho aprecio. Todo eso lo meten en cajas y luego todo eso lo rematan en centros de caridad donde nadie sabe a quién le pertenecieron esas cosas ni la historia de ninguno de esos artículos. Y junto con la historia de esos artículos también se pierde la historia de esas personas. Se pierden en la nada. Nadie los lloró, nadie los extrañó, nadie los volvió a mencionar de nuevo y eso, mis ángeles, también es un castigo. Y muchas de estas personas que mueren totalmente solos y son olvidados, si fueron muy malos, no se creen que tienen descanso, pero de esto vamos a hablar en otro cafecito que les voy a subir después de este donde vamos a hablar de ese tipo de personas que toman otras vidas y lastiman a otros. Muchas de estas personas tienen la marca de Caín y esas personas, como ya lo habíamos hablado en otros videos, se quedan errantes en silencio viendo como nadie los extrañó, nadie les regaló una lágrima ni una oración y esto, mis ángeles, debe ser terrible, que se pierda su historia en la nada como si jamás hubieran existido y que encima de todo, como no respetaron la vida, no tengan el derecho de volver. Pero de esto ya hablaremos en el siguiente cafecito. Y bueno, también es cierto que no siempre se trata del karma, mis ángeles, también de lecciones que no aprendimos. es como ir a la escuela si no aprobamos una materia, la repetimos, así que en la siguiente vida nos vuelven a enfrentar a las mismas pruebas, pero no para que suframos, es como si reprobamos primer año de primaria porque no aprendimos a leer, no nos van a hacer repetir ese año para hacernos sufrir, no, nos van a dejar ahí otro año para que aprendamos a leer. ¿Y de qué vamos a depender para pasar con éxito esas pruebas? Pues, yo sinceramente pues no estoy muy segura de que muramos y nos manden nuevamente a pagar pues hechos de una vida pasada, mis ángeles. O sea, al menos no a sufrir, ¿eh? A volver a pasar por una prueba, sí, tal vez eso sí se los tomo como bueno, pero sinceramente yo no estoy muy segura de que nos manden a sufrir o que nosotros elijamos que nos pongan en nuestro camino a un enemigo para amarlo. No, yo en esas cosas sinceramente no, no estoy convencida. Algunas culturas sí creen que podemos quedarnos en el cielo si hemos alcanzado la iluminación o regresar como humanos o como animales o hasta como plantitas. Y por supuesto también hay quienes están convencidísimos de que vamos a ir al infierno a quemarnos como pollos rostizados por toda la eternidad. Ah, y por supuesto, ya entrados en estos asuntos del sufrimiento, pues también rodeados de algunos demonios que nos van a dar todo tipo de tormentos. O peor aún, mis ángeles, regresar en un mundo infernal donde vamos a ser perseguidos, esclavizados y lastimados sin saber por qué. Esto yo no lo dudaría, mis ángeles, pero creo que esto sería plenamente consciente de lo que hicimos, que es algo así como quedarnos cerrantes siendo perseguidos por demonios y otras cositas que tenemos en el mundo espiritual que nosotros no los vemos, pero ahí están. Aunque bueno, yo sinceramente esto no lo sé porque jamás he estado por ahí todavía. no sé si esto sea así, pero yo sí creo que el alma humana regresa nuevamente en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque se trata de evolucionar. Y de la filosofía india, pues yo sí creo en aquello que dice que uno se vuelve bueno a través de las buenas acciones y se vuelve malo a través de las malas acciones. Es decir, si hacemos cosas buenas recibimos cosas buenas, si hacemos cosas malas recibimos cosas malas y entre más sean las cosas buenas que hacemos, pues algo de perdón vamos a encontrar cubriendo con buenas acciones las malas acciones que hemos cometido. Pero, ay, ¿qué dijeron? Ya está. Pues no, yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Creo que también esto tiene un límite. Depende qué cosas malas hicimos o de qué cosas malas estemos hablando. Es como cuando manchamos un vestido blanco. No podemos devolverle la blancura sin dañar la tela. Si lo hacemos, si lo hemos ensuciado una y otra y otra y otra y otra y otra vez, pues llega el momento en que la suciedad es tanta que no hay manera de que podamos sacar esas manchas. Y si bien podemos sacar algo de esa mancha, pues igual no vamos a poder devolverle la blancura esa tela, al menos no sin dañarla. Y una de esas cosas es la que comentábamos en alguna ocasión del quinto mandamiento que dice no matarás. La sangre queda en nuestras manos en el mundo espiritual, mis ángeles. En este en el que vivimos nosotros podemos lavar nuestras manos una y otra vez, podemos limpiar una y otra vez la sangre en una habitación o en un lugar, pero para el mundo espiritual es tan visible como si fuera fresca esa sangre. Y eso se convierte en una marca de Caín que sin importar lo buenos que queramos ser o los actos buenos que hagamos para tratar de cubrir eso, pues eso nos va a ser negado, mis ángeles. Y no solamente nos va a ser negado ese perdón, sino que no vamos a regresar a este mundo. ¿Por qué? Porque tomamos otras vidas. Así que vamos a estar condenados a andar por ahí errantes. Pero bueno, el karma y todo tipo de temas espirituales, esotéricos y sobre todo los mágicos, siempre va a estar en tela de juicio, habrá quien crea en esto, habrá quien dude de esto, habrá quien crea en el karma, habrá algunos de nosotros que crean como la abuela, que no existe como tal y que lo que hacemos en este mundo lo pagamos en este mundo, habrá quienes crean que nosotros pasamos ese karma a nuestros hijos y a sus descendientes, habrá quien crea que sencillamente no existe, que al igual que el tema de la reencarnación, pues para unos es algo que existe y para otros no es más que una locura. Pero la abuela sí que cree en el karma y cree que el karma es aquí en la tierra, si hacemos algo malo, recibimos algo malo y el karma para mí, hago la aclaración, para mí, no estoy diciendo que esto sea el evangelio según la abuela Gina, esto es como ve el karma la abuela. Y para la abuela este asunto del karma no se limita a hacer las cosas por nuestra mano, también el que nosotros sepamos que le están haciendo daño a alguien, el callarnos, el permitir que se haga daño a otros y hacer como que la Virgen nos habla, como que nos volteamos para otro lado y no hacemos nada al respecto. O bien, si nosotros generamos dolor y sufrimiento por medio de nuestras acciones o porque levantamos un falso o porque calumniamos a alguien o dijimos que vimos algo que no vimos, esto también para mí nos genera karma que vamos a pagar aquí, no cuando nos vayamos aquí en este mundo. el alterar la vida de alguien, el hacerle daño a alguien, el influir de alguna manera para que le vaya mal a la gente que nos rodea, también nos va a provocar karma, no solamente es que nosotros seamos responsables porque lo hicimos por nuestra mano, no, también es porque no hicimos nada para evitarlo, aunque claro está que no me refiero aquí a arriesgar nuestra vida y jugárnosla por otros, etcétera, si tenemos familia, no, no me refiero a eso, a lo que me refiero es que muchas veces sabemos que lo que estamos escuchando o lo que nosotros estamos diciendo es una mentira que está perjudicando a otros y lo hacemos por diversión o porque no queremos meternos en problemas con la persona que nos está platicando esa calumnia y de alguna manera nosotros estamos contribuyendo a que esa persona le vaya mal. un ejemplo una persona con intrigas hace que despidan a otra de su trabajo o no sé daña la imagen de la persona de una manera irreparable la persona como está triste como está deprimida como está desesperada se siente en medio de la oscuridad no ve salida alguna porque en ese momento pues tiene pena la persona no entiende que todo pasa que pues las cosas cambian de un día a otro y esta persona se quita la vida la persona que intrigó no mató con su mano pero si lo hizo con su acción y si esta persona era padre o madre de familia o tenía personas a su cargo pues también va a tener que responder por cada lágrima y cada pena que tengan esos niños que dejaron sin la protección de la madre o del padre ¿por qué? pues porque toda acción generó una reacción y ojo mis ángeles que esto es como el no pagar impuestos ¿eh? el no saber que teníamos que pagar impuestos no nos ribera del delito y mucho menos nos ribera de no pagar no pagar impuestos es un delito punto y final así que no vale eso de que si yo intrigué o yo calumnié o corrieron a fulanito de su trabajo pero yo no tengo la culpa de lo que esté pasando la familia porque yo no sabía pues que creen mis ángeles que sepan o no pues igual van a pagar por esas acciones ¿por qué? porque toda acción tiene una reacción punto y final así que mis ángeles crean o no en el karma mejor nos cuidamos de no hacer cosas malas y nos vamos a evitar sufrimientos innecesarios pero bueno espero que los que me mandaron esos correos preguntándome qué yo pensaba del karma o si yo pensaba que todo lo que estaban padeciendo era porque le hicieron daño a una persona en otra vida ya les haya quedado claro cuál es la postura de la abuela del tema y les repito nuevamente mis ángeles la intención de estos cafecitos es invitarlos a ustedes a investigar la verdad es la que ustedes crean mis ángeles no se trata de seguir como rebaño ni a la abuela ni a nadie se trata de llegar a una conclusión que tenga sentido para ustedes de que no se queden con lo que digo una sola persona sino que ustedes investiguen y de paso pues aprendan cosas la invitación de la abuela es que no hagan cosas malas que no le desee el mal a nadie y sobre todo que no le levanten falsos a nadie ¿para qué? para que se eviten sustos innecesarios que por cierto a mis angelitos déjenme decirles que yo más tardo en hacerlas que en pagarlas y estoy convencida de que el día que me vaya de aquí es decir el día que la abuela entregue los tenis y se vaya de este mundo me voy a ir limpia y voy a tener libre albedrío de elegir si quiero regresar o si ya no quiero regresar porque lo que yo hago en este mundo lo pago aquí en este mundo no me lo voy a llevar si regreso a una nueva vida va a ser a continuar con mi aprendizaje no a pagar cosas que ni siquiera recuerdo de otra vida pasada no digo que no efectivamente si muero ahogada en otra vida es muy probable que en esta le tenga miedo al mar pero no vine a pagar nada de la vida anterior simple y sencillamente me van a quedar recuerdos de otras vidas pero una vez que yo regrese a esta vida con toda seguridad va a ser para seguir aprendiendo para seguir creciendo pero bueno mis angelitos ya me alargué muchísimo con este asunto del karma y sin guión madre mía a ver cómo nos quedó por ahí yo todavía sigo con problemas en los dedos mis ángeles se supone que es artritis pero pues yo no veo mucha mejoría con la medicina ni mucho menos y vaya que me duele pero esperemos que pronto se resuelva esto por ahí me decía una de mis angelitas no es que bajas quien sabe que a la computadora y windows puede ir escribiendo lo que tú le vas dictando ya traté mis ángeles y mi computador escribe lo que se le da la gana y me desespero así que bueno vamos a seguirle así y hasta cierto punto no estaría tal mal este asunto de que sea sin guión porque tal vez pues sea pues una nueva etapa donde la abuela deba de dejar de depender de lo que escribe y empezar pues a hacerlos como ahorita en el vuelo y a ver cómo nos queda pero bueno mis ángeles hasta aquí le dejamos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado con este cafecito les voy a agradecer que me dejen en la caja de comentarios que creen ustedes del asunto del karma realmente creen que Dios nos agradezca que le ofrezcamos nuestro dolor o creen ustedes que él quiera como todo padre que nos ama vernos felices y vernos pues avanzar en esta vida ustedes creen mis ángeles que nos mandan a sufrir o que nos mandan listos para empezar una nueva aventura donde sean nuestras acciones y nuestras decisiones los que nos lleven a mejorar o a empeorar yo aquí los leo mis angelitos y bueno les estoy preparando ya diciembre 2022 así de que los voy a estar leyendo para ver con cuál comenzamos pero bueno mis angelitos ya se la saben si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas si les gustó el video no se me vayan sin regalarme un like porque a mí me ayudan muchísimo y bueno si no están suscritos a mi canal que están esperando se van a divertir así es de que le dan en el botón rojo y ya están suscritos a este canal y ya adoptaron una abuela virtual pero bueno mis ángeles que tengan un feliz fin de semana y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo gracias gracias Gracias.